Queremos determinar una posible ecuación para el gráfico dado usando la función coseno. Determinaremos la ecuación en la forma, y es igual a un coseno de la cantidad de x más e más b, donde el valor absoluto de a es igual a la amplitud. Y si a es menor que cero o negativo, el gráfico se refleja en la línea media. 2 pi dividido por b es igual al periodo negativo c dividido por b es igual a la fase o desplazamiento horizontal. y d es igual al desplazamiento vertical. Recuerde, al graficar un periodo de la función coseno básica, el patrón es máximo, línea media, mínimo, línea media y máximo. Por supuesto, si hay un reflejo en la línea media, entonces el patrón sería mínimo, línea media, máximo, línea media y mínimo. Mirando nuestro gráfico, lo primero que debemos reconocer es que este gráfico se ha desplazado hacia arriba. Observe como la línea media es y es igual a 1. Entonces, debido a que el gráfico se ha desplazado una unidad hacia arriba, el desplazamiento vertical es positivo, y por lo tanto de es igual a 1 positivo. Y ahora resaltemos un periodo del gráfico dado que se asemeja a la función coseno, lo que significa que debemos comenzar en un máximo o un mínimo. Donde x es la mitad de la distancia de 0 a pi negativo sobre 4, tenemos un máximo. Y luego siguiendo el patrón, tenemos la línea media. Mínimo, línea media, máximo. Entonces, si nos detenemos aquí, si nos detenemos aquí, hemos resaltado un periodo de la función coseno dada. Así que centrémonos en esta pieza para determinar una posible ecuación. Recuerde, la amplitud es la distancia desde la línea media a un máximo o la distancia desde la línea media a un mínimo. Entonces, debido a que esta distancia aquí es positiva 3, sabemos que el valor absoluto de a es igual a positivo 3. Y porque el patrón de max, midline, min, midline, max, es el mismo patrón que la función básica del coseno, no hay reflexión y, por lo tanto, a es igual a 3 positivo. Y ahora determinemos el periodo, para que podamos encontrar el valor de b. Bueno, observe cómo comenzamos aquí en un valor x, que sería negativo pi sobre 8, la mitad de la distancia de 0 a negativo pi sobre 4. Y ahora paramos aquí. Que serían 3 pi sobre 8. Observe cómo si contamos por 1 8 pi radianes, comenzando aquí, estaríamos en 0, 1 8 pi, 2 8 pi, que se simplifica a pi sobre 4, y luego 3 8 pi radianes. Observe cómo esta distancia horizontal es de 4 8 pi radianes, que es 1 2 pi radianes o pi sobre 2 radianes. Sabemos que 2 pi dividido por b debe ser igual a pi sobre 2. Entonces, dado que 2 pi divididos por b deben ser iguales a pi sobre 2 radianes, ahora podemos determinar el valor de b. Para resolver esta ecuación, podemos multiplicar en forma cruzada o multiplicar ambos lados por la pantalla LCD de 2b. Simplificando antes de multiplicar, tenemos 2 veces 2 pi, que es 4 pi, es igual. Pi veces b. Y ahora para resolver b, dividimos ambos lados por pi. Simplificando, tenemos b es igual a 4. Ahora el último paso es identificar el cambio de fase, para que podamos determinar el valor de c. Cuando graficamos la función básica del coseno, comenzamos a lo largo del eje y. Pero fíjate, en nuestro caso. Estamos comenzando en x es igual a pi negativo sobre 8, y por lo tanto la gráfica se ha desplazado hacia la izquierda pi sobre 8 unidades. Lo que significa que el cambio de fase es negativo pi sobre 8. Y por lo tanto, c negativo dividido por b debe ser igual a pi negativo sobre 8. Y sabemos que b es igual a 4 positivo, lo que nos da la ecuación negativa c dividida por 4 debe ser igual a pi negativa sobre 8. Y ahora resolvemos por c. Podemos multiplicar en forma cruzada o multiplicar ambos lados por la pantalla LCD de 8. Multiplicamos ambos lados por 8. Simplificando antes de multiplicar, hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8, lo que nos da 2 veces negativo c o negativo 2 c iguales. Simplificando a la derecha, 8 dividido entre 8 se simplifica a 1, por lo que solo tenemos pi negativo. Dividiendo ambos lados por 2 negativos. Y simplificando, tenemos c igual a pi positivo sobre 2. Ahora que conocemos los valores de a, b, c y d, podemos determinar una posible ecuación para el gráfico usando la función coseno. Una ecuación posible es i. Es igual a, que es positivo 3 veces coseno. De la cantidad bx más e más d, que nos da 4x. Más pi sobre 2. Y luego de es 1, entonces tenemos más 1. Esta es una ecuación posible que nos dará el gráfico dado. Como ejemplo adicional, ahora encontremos una ecuación diferente que nos dará la misma gráfica. Ahora usando una reflexión a través de la línea media. Avancemos y aclaremos nuestro trabajo aquí. Y destaquemos una pieza diferente de un período de la función coseno dada. Esta vez, comencemos en x igual a pi sobre 8, que está aquí. Observe como cuando x es igual a pi sobre 8, tenemos un mínimo en lugar de un máximo y, por lo tanto, tendremos una reflexión en la línea media. Entonces, de nuevo, aquí x es igual a pi sobre 8, y luego siguiendo el patrón, tenemos mínimo, línea media, máximo, línea media, mínimo. Así que pararemos aquí. Donde x es igual a 5 pi dividido por 8. Usemos esta parte del gráfico y determinemos una ecuación equivalente. La línea media sigue siendo y es igual a 1 y, por lo tanto, d sigue siendo positiva. La amplitud sigue siendo 3, esta distancia aquí. Pero ahora debido al patrón de mínimo, línea media, máximo, línea media, mínimo, tenemos una reflexión en la línea media. Y por lo tanto, a ya no es positivo 3, a es negativo 3. El periodo sigue siendo pi sobre 2 radianes y, por lo tanto, b sigue siendo 4. Observe como 2 pi dividido por 4 todavía nos da pi sobre 2 radianes. Pero ahora el cambio de fase es diferente, y por lo tanto c no va a ser positivo pi sobre 2. Observe ahora que el desplazamiento de fase o el desplazamiento horizontal es a la derecha pi dividido por 8 unidades. Y por lo tanto, c negativo dividido por b debe ser igual a pi positivo sobre 8, no pi negativo sobre 8, como la última vez. Así que ahora sabemos que c negativo dividido por b es igual a pi positivo sobre 8. Y b es igual a 4 positivo, por lo que tenemos c negativo dividido entre 4 es igual a pi sobre 8. Multiplicar ambos lados por 8 eliminará las fracciones de la ecuación. Al igual que la última vez, simplificando, hay 1 4 en 4 y 2 4 y 8. 2 veces negativo c es negativo 2 c. A la derecha, 8 dividido por 8 se simplifica a 1. Dejándonos con pi. Dividiendo ambos lados entre 2 negativos y simplificando, ahora tenemos c es igual a pi negativo sobre 2. Entonces ahora podemos encontrar una ecuación diferente pero equivalente que nos dará la misma gráfica. Tenemos y es igual a, que ahora es negativo 3 veces el coseno de la cantidad de x más c. Que ahora es 4x más pi negativo sobre 2 o solo menos pi sobre 2. Y entonces de sigue siendo positivo, y por lo tanto tenemos más 1. Ambas ecuaciones nos darán la misma gráfica que se muestra a continuación. Espero que hayas encontrado esto útil.